Hola que tal parceros, espero que estén muy bien, un saludo para todos el día de hoy es un niño weón, el día de hoy andamos en la DR, hace días no utilizaba la motocicleta tengo que mandarla a lavar parceros, porque estamos andando en una motocicleta de Royal Enfield parceros, aprovecho este vídeo para decirle a toda la gente que me sigue, que me apoya, que me quiere que me lleva en la buena, bueno este pedacito aquí es bien complejo en la ciudad de cali, todos los días hay muchos accidentes, porque como pueden notar por lo menos por ahí no se puede andar, si, toda la gente que va allá va mal, entonces aquí uno pega para allá, pega para acá, aquí esto es, toca andar en la juega como les digo con el ultra instinto, aprovecho para decirles que si cualquier persona, usted tiene un primo, un familiar que va a comprar motocicleta de la marca Royal, no importa en qué ciudad esté, le voy a dar un link en este vídeo o me pueden escribir al número que aparece aquí en pantalla, yo les voy a dar un código parceros con el cual usted compra la moto y le van a dar unos beneficios en la marca, entonces si usted me apoya, me quiere y me lleva en la buena, le dice, así sea un amigo o este, escríle a Samuel para que te dé el código yo les doy el código y eso me ayuda a mí a acumular puntos, a ver, yo voy para allá, el día de hoy vamos para MetalGuard y no hay paso, qué pasó, el día de hoy vamos a ir a MetalGuard, MetalGuard el parcero ahora ya me lo recomendó, me dijo anda y mira a ver si allá hay cosas, veis eso porque está tapado, qué pasó aquí queda MetalGuard, es que no había venido, es una empresa caleña que hacen cosas de protectores, defensas, cosas entonces tengo una cita porque voy a ver qué hay para la DR-150 aquí, vamos a ver qué cositas encontramos bueno, ahí hay como una puerta, entonces vamos a hacernos aquí, yo nunca había venido acá, pero es como grande entonces quiero averiguarle defensas, tengo que averiguarle el pechero, quiero averiguarle el protectorcito aquí de la bomba quiero averiguarle el cosito aquí, el protector del cáliper, no sé si vendan una parrilla más ancha y no sé, qué más vendan acá, el barcelor de Motorland me dijo, él tiene convenio con ellos y me dijo que arrimara que ellos igualmente podían mandar a hacer cosas para la motocicleta, entonces por eso estamos acá lo comprase mostrarles porque sorprendió, porque entré y eso es grandísimo, pensé que era como un local pequeño pero se llama MetalGuard, yo la he visto en muchas motocicletas, los accesorios de ellos piden eso ya, piden esa motocicleta que está aquí, es una Suzuki GT 1000, parcero, es una GSX-S GT 1000 increíble parce, es de aquí del dueño del local de MetalGuard, piden ahí tiene los accesorios de ellos una motocicleta increíble y ahí vienen que nos van a dejar grabarla, o sea las motocicletas salen así de la nada y creo que esa motocicleta apenas hay como 4, bueno pongámosle que hay 10 en Colombia porque no es muy común verlas por ahí, el parceiro tiene una entonces vamos a ingresar aquí, aquí tienen ellos como las cositas que venden, pillen protectores para todo tipo de radiadores, de todo tipo de motocicletas, protectores así y venden también estos cositos, que aquí podemos ver que hay varios que están ya como que uno se cae esto no pesa nada, pero se van comiendo y bueno se los cambia Les presento a Miguel, él es el encargado de construir todo eso Mi nombre es Miguel Arváez, soy el gerente y propietario de la marca MetalGuard es una empresa dedicada a la parte de accesorios para motos ¿Cómo se dice? ¿MetalGuard? MetalGuard se dice, digamos que es la pronunciación en inglés pero pues todo el mundo lo conoce como MetalGuard es como el Rumpoint, entonces claro es como el Rumpoint entonces aquí es Metal, aquí entre todos digamos que decimos MetalGuard porque pues sabemos que así se pronuncia pero la verdad es que por fuera es MetalGuard ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo es tan grande? ¿Así vos estás muy joven? ¿Cómo una idea para la gente que me ve? La verdad es una historia un poquito larga pero resumidas cuentas la pasión de las motos digamos que me trajo a crearle algo de protección a las motocicletas que empecé a tener, entonces dejé mi profesión porque yo tengo una profesión que es de salud no tiene nada que ver con ingeniería ni nada soy fisioterapeuta de mi valle pero realmente me empecé a enrolar por este medio de la parte del diseño más que todo la creación y fabricación de partes entonces poco a poco fuimos construyéndolo pues no sé, la empresa se creó desde el 2017 pero pues el negocio como tal fue un emprendimiento realmente arrancó en el 2015 ya en el 2017 se constituyó como empresa y empezamos pues a crear pues mejores procesos y todo de fabricación ahí estamos en la bodega aquí en la parte pues de limpieza, de ensamble, de empacado de producto, de accesorios acá todas las muchachas pues están en medio de su compartir entonces están escomiendo y aquí pues está la área como de empaque, de ensamble de piezas bacano, me gusta el nombre y el loguito bacano si, ese lo hizo un amigo, Diego Franco, no lo conoces, el mono que le dicen no, el de uno de los encargados de hacer el tattoo festival el mono pelilargo, él me hizo el loguito esos son unos headers, el logo que está a la mitad del metalgar de acá son unos headers de una tetracilíndrica entonces ese es el símbolo de la empresa aquí tenemos la parte de pulido también se utiliza como zona de soldadura arriba en el mezanín ya está la parte de pintura por acá yo creo que alcanza a ver algo ahí está el horno, la cabina de pintura y la parte de pintura electrónica ¿qué hacen las piezas y todo y las pintas? digamos que aquí empezamos fue de atrás para adelante pero realmente todo empieza es acá atrás donde está el diseño y digamos la parte de creación de ver cuáles son las necesidades que tienen los motociclistas y cuál es la necesidad que tenemos con una motocicleta qué le vamos a proteger o qué le vamos a hacer para mejorar entonces acá ya empezamos a hacer la parte de diseño y pues empezamos a hacer pruebas, prototipos y todo y ya luego empezamos a fabricar entonces hay algunos procesos que son tercerizados con algunas empresas satélite por fuera y otros procesos que se hacen internamente y nosotros también nos encargamos de la comercialización entonces vendemos por e-commerce vendemos por tienda virtual y vendemos por mostrador y también a tiendas entonces también a concesionarios o talleres aquí está la R el parcero le está tomando las medidas de la parte de ahí con el pie de rey está tomando las medidas para hacerle un pechero aquí a la motocicleta porque ese no lo tenía ese no lo... si no lo hemos desarrollado entonces tendríamos que empezar a desarrollarlo ya David que es el diseñador empieza a tomar algunas medidas algunos apuntes para... empezar luego a crear de medio y alto el segmento más fuerte o el tipo de motos son las naked las sport digamos que las sport touring y las super bikes ya de ahí seguiría de pronto las touring y ya las custom o las tipo royal en fin no las manejamos mucho pero entonces nuestros fuertes son tipo MT-09 MT-07 Z-900 todas las Zetas toda la familia de Zetas toda la familia de la MT todas las familias de la GPZ de la Yamaha esas son las motos como más fuertes tenemos Gixxer 250 Gixxer 150 FI estos son los de la 250 por ejemplo entonces aquí tiene su manual instalación las partes vemos que ese es un lado un lado del slider el otro lado del slider los topes que van que van en el slider que es el que recibe el impacto la tornillería viene todo todo completo tiene un paquetico ahí bien bacano ¿cuánto puede costar el cosito? esto está en 180 mil pesos 180 mil pesos 190 mil pesos 190 mil pesos 190 bueno ya saben Gixxer 250 ahí está ahí está tiene hasta tiene hasta los emblemas y va en la página de nosotros en www.metalgar.com.co ahí pueden encontrar las fotos del producto y pues también instalado entonces acá también tenemos otro que es el de la Z900 entonces también son diseños diferentes siempre están creados pues específicamente para la motocicleta utilizan unos tornillos pues especiales los mandamos a fabricar especialmente pues para que no haya problema con eso la platinería y todo funciona como fusible entonces reacciona muy bien ante los golpes siempre manejamos aluminio acero tornillos de muy buena calidad el tope pues que recibe el impacto también de muy buena calidad además de la estética pues que sea lo más lo más bonito posible en esta podemos ver algunas cosas que manejamos ah por ejemplo miren esto es un producto que hemos sacado hace poco que aún no le hemos hecho mucha publicidad mucha propaganda son unos covers que van en las punteras como para evitar que empiecen a rayar o en las caídas o eso entonces él va a presionar ahí exacto eso es lo que más golpea más golpea a veces es cuando parquean en zonas muy estrechas porque las casas la meten por medio de las puertas que empiecen a rayar ahí eso sirve para eso están los sliders por ejemplo ahí están los sliders del chasis el protector del motor se puede personalizar en cuanto al logo también hay personas que le han hecho un diseñito especial ahí o que lo quieren de pronto negro también se puede colocar negro no hay ningún problema cualquier cosa así la tóxica la tóxica bueno Marcelo os piden esa motocicleta está increíble tu empresa está increíble me gusta porque es caleña los de aquí y tales porque emprendiste es difícil con la pandemia y todo eso que ha pasado entonces vamos a poner las cositas a la ADR cuando pillan las cositas como que hay tales si alguien tiene una ADR pues ya quedan ahí con la media y lo pueden encargar yo les doy el precio y todo para que abrivan por acá entonces ustedes la gente viene aquí o por página ambos pueden comprar por la página te podemos llevar al domicilio pueden venir aquí a instalar o sea puede ser o para comer aquí o para llevar como quiera a otras ciudades a otras ciudades también muchos de los productos los consiguen incluso en algunos almacenes si quieren también los pueden conseguir donde tienes convenio así está su parte está Potenza está Yamotos Regnier Motorred Hero también manejamos cosas con ellos entonces si claro si estamos posicionados espero que les guste ahí como hoy vinimos fue como a tomar medidas porque no conocía yo me hago para acá como hoy vinimos a tomar medidas como para poner las cositas a la moto ya después cuando le coloquemos las cositas pues las pillan y ustedes miran si les gusta o no les gusta yo solamente tengo una duda es con las defensas claro porque hay unas defensas que son así como grandes que no me gustan y Miguel vende unas que son como tipo slider entonces se las vamos a poner para ver como se ve pues yo sé que es proteger más no diseño o sea protección más no diseño sino que no sé si me van a gustar igual entre gusto no hay gusto la verdad pues que a mi no me gusta entonces se las vamos a colocar para que la vean y si a usted le gusta pues se las compra para su motocicleta entonces espero que les guste el video que les haya gustado aquí la empresa del pana que es muy chévere se ve por todas partes en muchas motocicletas entonces muchas gracias Miguel ahí vale bienvenidos y pasen por ahí y pasen por la página vale nos vemos pues gracias gracias